¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo estamos? ¡Hey! ¿Cómo vamos? Buenas noches, Talca Oye, el primer saludo de la noche va para las bandas que tocaron antes que nosotros Increíble, ¿eh? Muy buenas las dos ¡Aplausos, hombre! Oye, nos dijeron que ustedes están más chacalizados Este año es el año pasado, nos pasamos la raja aquí cuando vinimos ¿Es verdad? Vamos a ver algún movimiento aquí al medio, circular ¿Sí? ¿Ok? ¡Sí! ¡Sangre frío! ¡Sangre frío! ¡Sangre frío! ¿Estamos listos, Talca? ¡Sangre frío! ¡Órale! ¡Hasta la fría! ¡Apunta la fría! ¡Oye, hay, hay, hay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!